¿Qué tal gente de Youtube? Antes de empezar quería darles las gracias por el apoyo de mis últimos vídeos, no saben cuánto lo aprecio. Y bueno ya este lunes se viene el gran final del señor de los cielos octava temporada, donde morirá el skinny Tracy Lobo y tal vez Julio Zambrana y Fernando Aguirre. No se sabe. Y bueno hace poco confirmaron la novena temporada del señor de los cielos, que según la vicepresidenta ejecutiva de producción y desarrollo dijo que la octava temporada se trataba algo así como que los narcos también sufren junto a la familia, por eso a algunas personas no les gustó la octava temporada, pero prepárense porque también dijo, que en la novena temporada se van a centrar más en el mundo del narco, porque la gente quiere eso. Y bueno esta será la trama de la novena temporada, en la novena temporada, Aurelio no tendrá otra opción más que regresar a la naturaleza violenta que lleva en la sangre, aceptando que los casillas nunca vivirán en paz. Luego de ser traicionado y su hijo Ismael es detenido, Aurelio desatará una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia. Con nuevos y viejos enemigos que neutralizar, Aurelio no tendrá piedad y dejará salir a la bestia que lo convirtió en el temible señor de los cielos. La verdad que esta trama si se ve buena. Tendremos aún Aurelio Casillas como el de la primera temporada. Y bueno algo que también nos revela la trama es que Ismael Casillas será detenido, y que Aurelio Casillas tendrá nuevos y viejos enemigos, tal vez contemos con el regreso del cabo junto al tijeras, o del Chema que también podría regresar. También nos dicen que Aurelio será traicionado, pero por quien? Ya veremos que pasa en el final de la octava temporada. Y bueno amigos eso es todo. Ya saben que si les gustó el vídeo me apoyarían con un like y una suscripción y su opinión sobre la novena temporada en los comentarios. Nos vemos y que tengan un buen día.